El cuerpo del pequeño Carlos Antonio fue hallado en el patio de su propia casa. Sucedió en Chimalhuacán y aunque en un principio se le relacionó con el caso de Calcetitas Rojas, familiares precisaron que no, que no hay relación con sanguínea con esta chiquita de cuatro años que también murió asesinada en el año 2017. Esto fue lo que acaba de ocurrir con Carlitos. Reportó que le habían robado a su hijo y que incluso le habían golpeado para quitárselo. Participó junto con su pareja en la búsqueda del pequeño Carlos Antonio de cinco años de edad y el menor fue encontrado sin vida en el patio de su casa en el barrio Xochiténco en Chimalhuacán. Ella lo que nos refirió en el momento fue de que ella iba por el pan y que un carro rojo la arrebató al menor golpeándole. Inmediatamente la Unidad Especializada contra la Violencia Intrafamiliar y de Género le brindó ayuda, incluso la trasladó para que la revisaran. Nosotros en el momento lo que hicimos fue brindarle el apoyo, brindarle lo que es la atención médica y posteriormente lo que se realizó, el reporte, para que empezáramos a hacer las acciones de búsquedas pertinentes en el área donde sucedió toda esa situación. Se levantó una alerta y se inició la búsqueda, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una inspección en el domicilio de la calle Prolongación de Todos los Santos. Después de haber llegado ahí, nosotros hicimos la búsqueda con los familiares, en este caso con la pareja sentimental de Dulce, Joel, en las cuales ingresamos a su domicilio. Al observar tierra removida en el patio, apoyados con servicios periciales, encontraron el cuerpo del menor, el cual los vecinos aseguran era un niño muy tranquilo y no sabían que era maltratado, por lo que fueron detenidos Dulce y su pareja Joel, padrastro de Carlos. De hecho, jugaba con mi niño, llegó a jugar dos veces, pero pues lo veía normal y pues la verdad pues lo saludaba de hola vecino a hola vecina y hasta ahí nada más. Nunca pues llegué a imaginar que hicieran cosas que no. Bajaba y jugaba con mi niño, normal como cualquier niño. Normal, una persona normal, no se veían sospechosos o malandros, no, se veían así, normal. Como un niño normal de su edad, se queda uno así como en shock, ¿no? Se queda uno con la impotencia y pues de decir, pues dónde están ahora las imágenes y si esto pasa con sus propios padres, decían que sí lo escuchaban llorar mucho en la noche. Por lo que hay indignación y piden justicia para Carlitos. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.